Señores, bienvenidos a un videito más, pues bueno señores, hoy nos toca hacer un Hablando al Chile más, un episodio más de Hablando al Chile, un chismecito más, y pues bueno, nos toca ir a San Marcos Huistoco, Estado de México, hoy con un jinete que muchos conocen la trayectoria y que a pesar de que ya no monta, todo el mundo lo recuerda, es un excelente jinete señores del Estado de México, y pues vamos a ir a ver a mi compita, el Yorkie de San Marcos, así que señores, acompáñenme, porque vamos a ver que nos encontramos antes de el Hablando al Chile, así que señores, esto se va a poner chulo, vámonos. ¿Me marcaste? Sí, güey. Esos son los pollos nuevos que van a, este, posiblemente los juguemos en el, en el de Texcoco. Mamá, ¿sapoco sientas a Texcoco? Sí. Ah, pues ya le pegas a lo duro, eh. Posiblemente porque les falta edad. Ah, todavía les falta, pero también aquí hay como de categorías, ¿no? Grandes pollos y eso, ¿no? Sí. ¿Y cuántos tienes? Aquí son como diez. Ay, cabrón. Están chingones, güey. Y lo que tienen por arriba. Una lana, ¿no? Sí. ¿Y para darles de tragar? Igual. Pinche yo, ya te la sabes, güey. Repárenme. ¿Cuántos tienes así en sí? Deben de ser unos... Cuarenta. No mames. Sí, apenas nos empezamos a meter en este ambiente. Ya nos gustaba, pero... Luego la chamba no da tiempo. Y uno de mis hijos, este... Me empezó a agarrar otra vez y... Y nos animamos a... A volver a... A meter, a meternos en este ambiente, güey. Y ya las señores nos ayudó más o menos. Pero sí es una inversión bien cabrona, ¿no, güey? Sí, la verdad es que sí. Pero pues nos gusta, ya sabes que lo que te gusta... O sea, cuando ganas, ganas bien, ¿no? Sí. Pero también cuando pierdes, sí te meten una friega, ¿no? Sí. ¿Cuánto es lo más que has ganado? Treinta, veinticinco, premio. Es la botella a la que te vamos a agarrar. Yo pensé que eso era lo tuyo, lo fuerte, los caballos, güey. Y tú también. Buenos días. Hola. Porque sí, este... Me comentó Custer que si eras... De lo de los caballos. Oye, ¿a poco no se lo chingan, güey? No, pues como en este lado... No, es así, ya están bien perros, güey. ¿Cuánto huele? Son cuatro hermanos. Los vamos a meter en un derby. ¿Eres este? ¿Eres este? ¿Eres este otro? ¿Eres este? Sí, pues están igualitos. Y el de allá, ¿no? Ahí está otro. Sí, es que ya son... ¿Qué razas son esos? Estos, este, son... Giro Clemen con, este... Así. ¡Pinche llorque! Este de acá nos lo guiamos. Estos son los que se han jugado. ¿Ese ya se jugó? Sí. Más que están en el campo de fluma, por esta noche todos feos. Ese es pollo hermano de aquellos. No, pues sí tienes el... No, pues sí tienes el... El nero chulo. Mira, está re bonito. ¿De dónde es la abrida? ¿De qué? ¿Del pecho? ¿No se avientan? No, está bravo. No, madre es que... Ándale, güey. ¿Y tú los postureas y todo? Sí, sí, mira. Ah, mira. Ya no tiene nada. ¿Cuánto lo aguantas este para volverlo a jugar? Ahorita está. Noviembre, diciembre. Ese también tiene... Están chicos, ¿verdad? O sea, todavía... Sí te aguantan un ratote más, ¿no? Sí. Ahí está chido, güey. Sí, van cambiando. Se duele, eh. Mira. También tiene. Ya se lo está. ¿Y los cozos y eso? Sí. ¿O solitos? Sí, pues sí. No es muy fuerte, güey. La herida... Me dejamos que... Ya se curan solos. Nada más les lavamos y... Estamos pendientes de... De que no se les infeste. ¿Y vendes? Sí, sí me han comprado. Como no hemos tenido buenos resultados... Este... Sí, ese también está lindo. Ese ya está más gallo, ¿eh? Sí, también ese lo jugué. Ese es un gallo. ¿Ya ha ganado varias? Este... No, pero me refiero al tipo de juego. Ah, ya. El tipo de pelota que tiene. Este también. Sí, estos ya se ven más huevones. Sí, ya son machos. Sí. Son más machos. No, cesana, vendrán unos madrazotes, ¿no? Sí. Qué chingón, cara. Ese, ¿por qué tiene el ala así? Es lo que estaba bebiendo la otra vez. Yo creo que se lastimó porque está... Está apoyos hermanos de aquello. Este es... Sí. Sí. No, sí tienes un chingo, cabrón. Tienes un madral. Este otro es. Lo llevamos ya. Este ya está viejito, ¿no? No, nada más que igual está... ¿Por la pluma, va? Sí. Todo es la pluma. ¿Cuánto tardan en cambiar la pluma? Aproximadamente cuatro o cinco minutos. ¿Y ya se ponen bien chulos, va? Sí, se ponen. No, no, no. Hasta brillan los cabrones. Qué chingón, cabrón. El cabrón, el conejo, ve, güey. ¿El conejito? Sí. Sí, sí, no mames. Le iba... Le hablé al cabrón también, pero... Se cotiza... Su yeguita. Y aquí viene ya, estamos... La agarramos, la estamos curando. ¿Qué onda? ¿Qué tiene esta? Hasta me da pena. ¿Qué tiene? Al ratito que la... Después que la vean. Sí, una aguadura. Cuando la... La queremos. La estamos alivianando. ¿Cuánto tiene esta? ¿De verdad? Sí. Como siete años. Está chica, ¿no? Sí. Nada más está ese problemita ya. Este. En adelante. Qué chingón. Se compone. No, pues sí tienes el... La mera gallada, ¿eh? Chula, chula. Unos Mario, unos este... Chilo, unos Sayuco. Este. Este se borró. No, ahí dice, Yorkie. El reboso este, el reboso es de Benito Díaz. Es el famosísimo reboso, ¿eh? Sí, fue en tasko en un torneo de lazo. ¿A poco traes un cigarro en la boca, güey? No, una virgen. Ah. Mi escapulario. Aquí está Pablo. ¿Es lo que te iba a decir el palo yo? Sí. No se alcanza con mi. ¿Quién te hizo este marquito? Está bonito, güey. Este, me lo hizo... Unos camaradas me lo hicieron en el... En el reclo. En el reclo. Sí, tiene toda la pinta de los del reclo. Sí, mira. Este... ¿Y ya salieron? No. No, así que guardaron. Este es el autlense de... Este, Marce, Marcelino Vicario. ¿El autlense? Sí, es en Xochitlpec. ¿Sí te aventaban los dos estilos, güey? Sí, sí manejábamos los dos estilos. Qué chingón, güey. De hecho, pues empezamos montando de piso. ¿También iniciaste tú? Sí. Pero estabas bien morrito, ¿no, güey? Mira, este es el minuto de la Buero Purina. Señor, que le montaste a la pura lumbre. Y la verdad es que esto me da un chingo de orgullo. Este sí lo presumo porque fue en el Trofé de Oro Marlboro, 1996. Lo que te iba a decir en la monumental, ¿verdad? ¿Y cómo te fue ahí? Nos tiran, sí. Nos tiran un torazo. Sí, güey. La verdad que sí. Mira este cabrón. Ah, Charro, ¿ah? Sí. ¿Quién es más grande? ¿Él, va? Sí, él es mucho más grande. Sí, te ves bien morrito ahí. Sí, güey. ¿Y ya no guardas tu chaparrera ni eso nada? Ahorita te muestro una nada más que tengo. Este es un toro de Indio Juárez. Esa qué chingona foto, güey. ¿Esa quién te la tomó? Este, Mario. El chingón Mario sacaba buenas fotos, ¿verdad? Aquí está el Indio, mira. Ah, de veras. Ahí está el pinche viejo bigotón, cabrón. ¿Y en este cómo te fue? Bien, gracias a Dios. ¿Le quedaste? Un día antes de que le montara este al minuto. Ajá. Le monté a ese en donde está la termoeléctrica en este... ¿En Huichapan? En... No, este... Pachuca, ¿no? Pachuca. Ajá. Ese día estuvo el mexicano. Y este... ¿Cómo se llama? Y las pinches luces que traen, ves, que traen robótica. Sí, sí, sí. Te apendajaron. Sí, este... Me daban un golpe duro en las costillas y... Y... Pues me lastima fuerte y luego vamos otro día a montar estos. Ya ibas bien madreado. Digo, no, es excusa, ¿no? La verdad que era un torazo. Pero sí, este... Está bien perra esa foto, güey. Sí, está bonita. Bien perra, cabrón. Pinche torote, ¿va? Sí, sí, está bueno. Choncho, güey. Luego le monto otra vez en la rancherita. Ahí es en la rancherita. Me dice, Memo, güey, este... ¿Le montas otra vez a la leona así, güey, no? O sea, yo lo sentí... No lo sentí tan fuerte, ¿verdad? Como otros. Ah... Qué chingo, güey. Aquí en tu rancho, ¿no? Sí. Era cuando... Me lastimó un toro igual. La rodilla, dejé de montar un tiempo. Y un regidor que... Teníamos... Bárbaros ahí, padre. Este, ¿cómo se llama? Un poco de cercanía. Este... Pues se tomó la... El... ¿Cómo te puedo decir? Pues no se tomó ni la libertad. Lo que te merecías, güey. Te dio el reconocimiento. Qué chingo, hombre. Esa foto también está bonita. Sí, esa es en el Ajusco. ¿En la de Plaza? Ajá. Creo que ya la te echaron. Chellene, Aguasarca. Aguasarca, Michoacán. Ah, es de Michoacán. Sí. Oye, esas camisas de la bacha, es que rollo. Te gustaba usar, ¿verdad? Sí. Pues es que de repente lo que... Esa de las flamas está bien perra, cabrón. No es que pinche foto está bien perra, güey. ¿Ya no tienes esa de flamita? Sí, en la tengo. ¿Neta? Sí. ¿Y no las vendes? No. Ya mis chavos se las agarraron de herencia. ¿Sí las usan tus hijos? Este... Pues se las agarraron, no sé si las usan o no. Pero sí... Minuto del Ajusco. Ajá. Pinches camisas. No, estaban bien... Y esas camisas también se las usaba el Memo, ¿verdad? Sí. Pero ustedes, ¿tú dónde viste esas camisas? ¿Quién las empezó a sacar? Mira, yo este... Pues por aquí había poco de esas tiendas. Había una que se llama... Bueno, todavía están las alazanas. ¿Ah, ya los vendían? No tenían exactamente ese tipo cercano. Pero ya cuando empecé a salir para allá con los camaradas que... Empecé a salir para allá, para Xochimilco, con ellos, para jalarme a otros lados. Allá estaba el caballo mexicano, el caballo pinto. Ah. Era quien distribuía todo ese tipo de ropa. ¿Ya no las usan, va? Ya no. Se perdieron. Ha sido muy difícil conseguir algo. Hay un güey de Estados Unidos que las vende, güey. De hecho, me marcó para... Hay una de las Looney Tunes. No sé si el nuevo te haya mostrado alguna de las... ¿Looney Tunes? Ajá. ¿De los muñecos? No mames. ¿Qué tal? ¿Tú ya te llegaste a ver? ¿Sí? Sí, aquí, unos paisajes de esas chingonas. ¿Sí? Sí. Estás vaquero y todo el pedo. Mira, esta es el cuchi. ¿Con quién? Es un toro... La verdad que no me acuerdo que ganaría, fue un torneo. Pero sí, un toro bien difícil. ¿Y si le quedaste? Sí, sí. Ahí se ve que no, güey. Sí, ve que no. Y ahí vas. Ahí tengo unas fotos, la secuencia de... Yo me encontré como cinco videos ahorita de las películas que me han dado. No mames, si te pegabas chulo, güey. Pues... La neta. Era mejor echarle ganas que... ...te caer, ¿no? Sí, era lo que decían muchos, ¿no? Sí, es que... Dicen, no, de madres, que me tumben, mejor. Es que... Digo... Pues es más riesgoso que te dejes caer... ...a que te avientes. Así es. O sea, que pelees la jugada, ¿no? Sí, sí, sí. Este... No, este era un Toraci, ¿vale? Este lo monté de piso ahí... ¡Talismán! De la Hacienda Tiníjaro. Ah, era de este... ¿Cómo se llamaba? Tiripitios. Pero el Rujo, ¿cómo se llamaba? Este... Yo nada más conocía así la de la... Sí, de... Tiripitio. Tiripitio. Ajá. Aquí está la difunta Changa, de Tlalmanalco. Ah, mames, estaba bien jovencito, güey. No estaba gordo, ¿no? Como cuando se fue. No, ya... No, pues estaba joven... Estaba joven, cabrón. Que tenía ahí 15 años. Pinche Yorkie. Torazo, ¿eh? La verdad que torazo. Ese día... Como soy zurdo... No mames, ¿montas? Me lo tiran, este... Al revés. Me lo tiran del lado derecho. Y le dijo a la Changa... Oye, carnal, dile nada más que me lo volteen. Y se oye, va a venir grosero, ¿no? Y dice... Cabrón, pues que nada más mamás te de un lado. Sí, te quedan de orgullo, ¿eh? ¿Y si la montaste así? Sí, así, pues. ¿Esta cuál es? Este... Ahí de... ¿Cómo se llama? El chasco. El chasco del rancho del limón. Ya no existe el rancho, ¿va? No sé, la verdad es que... No, ya no. De que me secara... Era bueno los del limón. Sí, sí, tenían muy gustos. Y grandotes. Sí. Jútes, así está bien reliquia. Sí. Igual es en la rancherita. El juguete. Mira, no había ni adillo. Nada, cabrón. Todo salazo. Y siempre está el montaje, mira. No se usaba tanto eso de... Era como la moda... O sea, como algo novedoso, ¿no? Ajá, que hay, siempre tal. Pero ya lo agarraron de... Sí, ya como un, este... Como estrategia. Sí, ya. Sí. Eso es lo poquito que tenemos, nada más. De repente un tiempo me aloqué y regalé. ¿Y ahorita ya no te alocas para regalar? ¿Ahorita ya no te alocas para regalar? No, valoré muchas cosas que... Que, pues, que en verdad... Costaron trabajo, ¿no? Sí, no, mamá. Toda tu trayectoria, toda tu vida. La parte, la mayor parte, ¿no? ¿Cuánto duraste? Como 20 años. No, mamás. Por ahí creo que están otros pueblos de estos. De este, de este. Ese es de... Selección del Bajío. Gracias. ¿Esa fue cuando te retiraste o qué? ¿O qué interesa? Pues yo no, mira, yo no me he retirado. Lo que hicieron, me hicieron un... Hicieron un evento y me mencionan ahí, me dan un reconocimiento y pues... Lo agradezco, ¿verdad? Porque no cualquiera se toma esa, esa, este... Pues decir a cabo, pues... Felicidades, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hiciste, lo hiciste. Pues yo lo hice con la mejor intención de agradar y más que nada que me gustaba. Ese es... Jorge Velázquez, el Yorkie de San Marcos. 20 de diciembre del 2015. Ya que así... Y yo me monté un toro y me dio una chinga. ¿Este día? Sí. Ya tenía como tres años que no montaba y sí se pierde todo. Entonces, ¿no te has retirado? ¿Puede haber la posibilidad de que vuelvas a montar? Sí, yo creo que sí. ¿Neta? Sí. Pinche, Jorge. Que no sepan o escuchen los empresarios porque ya te van a empezar a buscar. No, están bien bonitas, güey. No, esa foto me dejó pendejo, la neta. Está bien chula, cabrón. Esa la voy a hacer en una gorra. Hasta parece de ese tipo... ¿Qué crees? Es que tengo una amistad que pinta. Es pintor. Ajá. Y le hice la mención. Le digo, oye, me... Te pintas. Y dice, sí, canijo. No, está bien bonita. Le menciona lo mismo, ¿no? Que sí, vale la pena. Sí. ¿Quién es? Este... No sé. No sé si se ha conocido. Vive aquí, ¿no? Ah, no. El que me las hace es de Yecapitla. Ahorita te voy a enseñar las gorras. Pero sí le voy a tomar... Me voy a robar tu foto, güey. No, este es un pintor. ¿Pintor, pintor? Pintor, pintor, sí. Y vamos a hacer esta de gorra, la neta. El león de... Leona. Ah, leona. Del Indio Juárez. Bueno, ahorita le tomo la foto y ahí va a llegar el nombre. Pero sí, sí le vamos a hacer. Ya está, carnalito. Pues a ver si ahorita me enseñas al ratito tus chaparreras. Porque sí me dejaron. Y las camisas. La camisa está perra, ¿va? Para piratearnos unas. ¿No? Sí. Que Dios está... Ah, que la chingada aquí es. Qué, güey, pues así vives, es normal. ¿Lo quieren? No mames. Ponte las chaparreras. Qué chula. Esas sí, ¿qué te las hacía el gallo? Sí, Chava. Chavita. Sí, había unas. Ah, es igual que me encantaban. Esas, les llamaba las de la Barbie. ¿Las de la Barbie? Sí, estaban bien bonitas. ¿Tú diseñabas el... Ahora sé que el diseño o Chavita? Este, de repente yo decía, ¿sabes qué? Las quiero así, 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 así. Y él me decía, o me decía, ¿sabes qué? Mira, tengo esto para ti. Buenas. Buenos días. Qué chingada. Me saco la camisa. Con florecitas. Sí. Miren, señores, qué chulada. Sin tanto rollo como ahora les ponen. Eso fue lo último que usé. Ah, iba acompañada con la camisa, güey. ¿Te gustaban las flores o qué? Lo que pasa que fue como un... En ese tiempo fue cuando fue la última gira de Iván. Ah, ok. Estaban los de las rosas, ¿eh? Lo estaba interpretando con las rosas. El tema, ¿no? Ajá. Y este... Le dice, Chava, ¿cómo ves? Y yo, sí, sin problema, güey. Qué chingo, güey. No, pues ya. Para el museo, ¿no? Sí. No, hay que... Guardarlas bien, cabrón. Tesoro puro, la neta. Sí. La neta que sí. Eso fue lo último que me quedaron. Qué chingón. Bueno, pues ahí está, señores. Miren nada más, qué bonita. Combinabas todo, pinche Yorkie. Chaparreras, camisa. Así déjenlo, que así lo vean al natural. Bueno, señores, pues ahí quedamos un poquito con el buen Yorkie de lo que nos enseñó de sus cuadros. Y, pues, pendientes al hablando el chile, porque se va a poner chulo. Así que, nos vemos en el próximo.